Bienvenido a este, tu canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy te tenemos un video especial, nuestra primer colaboración masiva, pues varios edutubers nos hemos unido para celebrar el Día Internacional de la Luz, y por eso en Paleos te hemos preparado este video, donde exploraremos dos aspectos en los que la luz ha desempeñado un rol clave en el cómo evolucionó nuestra visión. No te despegues de tu pantalla luminosa, estamos por comenzar. El primero de estos aspectos tiene que ver con nuestra capacidad de percibir el entorno mediante el campo visual. Resulta que cada ojo genera una imagen independiente del mundo, a esta la llamamos campo monocular, y cuando los campos de cada ojo se traslapan generan lo que conocemos como el campo binocular. La inmensa mayoría de los vertebrados poseen cierto grado de visión binocular. Esta adaptación es particularmente útil para calcular distancias y por ello se suele situar al frente de la boca, que es el principal órgano responsable de tomar artículos alimenticios y otros objetos para distintos fines. Si dudas de qué tan importante es la visión binocular, cierra un ojo. Con una mano sostén un objeto pequeño a menos de un metro de tu cara. Ahora trata de tomarlo con la otra mano y nos cuentas en los comentarios qué tal te fue. Prosigamos. La visión binocular avanzada es aquella en la que los campos visuales de cada ojo se traslapan de tal forma que ésta representa casi la totalidad de la visión del animal. A esta forma de ver el mundo la llamamos visión estereoscópica, y es prevalente en los animales depredadores. Pero también los humanos y nuestros ancestros tenían este tipo de visión, aún sin ser grandes depredadores. Entonces, ¿cómo es que adquirimos esta habilidad? La visión estereoscópica está presente tanto en primates como en nuestros primos cercanos, los colugos, y también en nuestros primos segundos, los escandentios. Pero no es algo frecuente en nuestros primos terceros, los glires, que incluyen a los lagomorfos y roedores. La diferencia radica en los hábitos de estos grupos. Mientras que la mayoría de los roedores y lagomorfos son de hábitos terrestres, la totalidad del grupo de los ewarcontos tiene raíces arborícolas. Y resulta que la visión estereoscópica no solo es útil para los depredadores, sino para animales con el estilo de vida arborícola, y por ende tiende a ser una adaptación exitosa, ya que con este tipo de visión se puede calcular de mejor manera la distancia hacia las ramas de los árboles, lo que permite navegar el nuevo entorno en tres dimensiones. Debido a la escasez de fósiles craneales de ewarcontos tempranos, solo podemos recurrir a los estimados moleculares. Estos sugieren que la evolución de la visión estereoscópica en nuestro grupo surgió durante el Cretácico Tardío, hace aproximadamente 91 millones de años, así que nuestro linaje pudo ver en 3D a los últimos dinosaurios noavianos. Y ahora, nosotros, sus descendientes, podemos ir al cine a hacer lo mismo, pero con dinosaurios de CGI. El segundo aspecto de nuestra visión tiene que ver con el tipo de luz que nuestros ojos pueden percibir, y que nuestro cerebro es capaz de integrar como parte de nuestro sentido general de la visión. Y es que, entre los vertebrados existen varias formas de captar el espectro de luz generado por nuestra estrella, el Sol, y emplearlo para poder ver el mundo que nos rodea. El espectro de luz va de las longitudes de onda muy cortos y energéticos, como los rayos cósmicos y rayos gamma, a ondas de longitudes amplias y de baja energía, como las ondas de radio y las microondas. Y en el medio, encontramos una parte del espectro que hemos llamado, luz visible, principalmente porque los humanos somos capaces de ver estas longitudes, que van de los 700 a los 400 nanómetros. Sin embargo, existen animales capaces de ver más allá de este espectro, pudiendo detectar parte de la longitud ultravioleta. De hecho, el último ancestro común de los vertebrados terrestres, es decir, de los primeros tetrápodos, tenía una visión tetracromática. En los ojos de los animales tetracromáticos existen cuatro canales independientes de recepción de color, basado en unas células llamadas conos, que poseen diferentes pigmentos sensibles a las longitudes que corresponden al color rojo, verde, azul y ultravioleta. Los humanos somos poco agraciados en este sentido, pues no somos tetracromáticos, sino tricromáticos, y nuestros conos solo son capaces de ver los espectros que corresponden al rojo, verde y azul. Solo en condiciones médicas como la hafaquia, donde no existe el cristalino, las personas son capaces, a veces, de ver el ultravioleta. Pero, ¿cómo evolucionó nuestra capacidad de ver el color? Originalmente, los ancestros de los mamíferos, que eran diurnos, eran como casi cualquier otro tetrápodo, pues podían percibir el ultravioleta. Sin embargo, durante el mesozoico, los mamíferos se volvieron nocturnos y perdieron la habilidad de ver tanto el ultravioleta como el espectro correspondiente al rojo, dado que éste poseía una energía baja, con poca presencia durante la noche. Esta es la razón principal por la que muchos mamíferos modernos siguen siendo dicromáticos. Como los perros, que, contrario a la creencia popular, no ven en blanco y negro, sino más bien así. Pero los humanos vemos un tercer color que la inmensa mayoría de los mamíferos no puede, el rojo. Y resulta que esta capacidad de ver el rojo evolucionó dos veces en el linaje de los primates, una en los monos del nuevo mundo, los platirrini, y otra en los monos del viejo mundo, los catarrini. Entre los platirrinos, solo las hembras de los monos aulladores son capaces de ver el rojo. El resto de estos primates solo ven el mundo en tonos verdes y amarillos, lo cual es excelente para detectar y distinguir su principal presa, las hojas. Por otro lado, entre los catarrinos, tanto los cercopitecoideos como los hominoideos, poseemos visión tricromática, lo que sugiere que el último ancestro común de este grupo desarrolló esta capacidad, y lo consiguió al duplicar el gen del fotopigmento L en el cromosoma X. Este pigmento es el responsable de que podamos captar longitudes en el espectro del rojo. Este ancestro debió ser un primate similar a los oligopitécidos y vivió durante el oceno, en el norte de África. Al día de hoy no queda clara la razón de la evolución de la visión en rojo para nuestro linaje, y una de las hipótesis más prevalentes es que esta capacidad guarda relación con el poder distinguir más artículos alimenticios, especialmente los frutos maduros. Sin embargo, los catarrinos basales no eran frugívoros, sino más bien folívoros, lo cual plantea problemas para esta explicación, y ha surgido otra, que sugiere que fue el consumo de hojas tiernas con tonos rojizos lo que potenció la visión a color. Como fuera, está ampliamente documentado que los catarrinos mutantes silvestres incapaces de ver el rojo son seleccionados negativamente y no suelen vivir mucho tiempo, aunque se desconocen las causas exactas. Independientemente de las causas posibles, podemos ver en color gracias a una duplicación genética que de alguna forma mejoró la adecuación de antiguos primates africanos, y desembocó en primates capaces de pintar vibrantes cuadros y de cultivar bonitas flores y deliciosos frutos rojos. Esta visión tricromática, más nuestra visión estereoscópica, nos permiten ver el mundo de una forma única y percibir algo de su naturaleza gracias a la luz. Esto ha sido todo por esta ocasión, pero antes de irnos queremos recomendarles a Nashshow e Infomaniaco, si les interesan los arcoiris y cómo afecta la luz nuestra salud. Además, los invitamos a checar la lista de reproducción del Día Internacional de la Luz 2019, pues hay muchos temas que podrían ser de su interés. Esto fue Paleos, la historia de la evolución de la visión humana en la Tierra. Hasta pronto.